¿Qué es la joyería? De mis grandes intereses siempre ha sido volver joya lo que no tiene valor, o sea, cambiar el valor de las piezas. Entonces terminé estudiando diseño, diseño industrial, y después me retiré y me fui a Italia, me encontré la joyería, quería tener un oficio, regresé, me vinculé a la facultad como docente, abrimos un módulo de joyería y ahí estuve más o menos durante 25 años haciendo ese ejercicio. Todo ejercicio artesanal, industrial, el que sea, necesita un soporte conceptual, un soporte teórico, puede ser heredado, puede ser empírico al mismo tiempo. Los ejes de mi praxis son la comunicación, la función y la producción, que son los ejes del diseño industrial. Esta es la primera vez que voy a participar sola en Expo Artesano, entonces tengo una gran expectativa de 30 años después de estar haciendo este oficio en solitario con mi trabajo. Expo Artesano